saludos amigos como están bienvenidos a este canal bienvenidos a meta release estoy muy contento y muy entusiasmado de estar con ustedes grabando un nuevo vídeo y claramente aquí en una nueva reseña que espero que al final sea de su total agrado bienvenidos la misa acaba de comenzar para que charlemos sobre nuevos materiales dentro de la rama extrema de la música el mundo del metal y espero que esto sea pues gratificante para tus oídos al final de cuentas así que bienvenidos en todos en esta ocasión vamos a recorrer un poquito latinoamérica nos vamos a ubicar específicamente en lo que es chile para hablar sobre el nuevo material de rise to the sky que ya trae pues nuevo bebé bajo el brazo con una nueva producción discográfica ya pudimos disfrutarla en su realidad y es momento de brindar una opinión al respecto pero antes de entrar en detalle y hablar de esto que es right to the sky y del material en cuestión pues los invito a que se suscriban a este canal que es meta release al igual que seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo en la parte de la descripción recientemente abrimos cuenta en tiktok ahí andamos subiendo tontería y media y también por ahí algunas noticias dentro del mundo del metal que tienen que ver con este canal y con el amplio y vasto en el mundo musical así que espero verlos por ahí y bueno entremos en detalle vamos a hablar de rise to the sky este es un proyecto que proviene de santiago chile está activo por ahí desde el año 2019 cuenta con tres años de existencia musical y cinco álbumes de estudio el estilo musical que maneja rise to the sky pues es un poquito amplio no empezando por la gama del dead doom metal después por ahí incorporando ya elementos muy marcados de metal atmosférico y eso está pues sublime el proyecto está conformado solamente por sergio gonzález catalán es un one band band y él se encarga de toda la instrumentación y toda la producción que hay detrás de esto que es right to the sky como bien lo dije cuenta con cinco álbumes de estudio es una banda que un proyecto mejor dicho que no le he tomado la suficiente el suficiente tiempo para escucharlo por completo cada uno de sus materiales solamente he escuchado dos uno de ellos fue let me drown with you y después por ahí escuché creo que in the grave of a forgotten soul un pequeño ep que también se me hizo interesante y hasta ahí para darle de contar pero oh sorpresa han pasado los años y esto que es right to the sky está de estreno de nueva cuenta para todos nosotros sacando nuevo material de estudio específicamente el pasado 6 de mayo dio a conocer su quinto álbum que lleva por nombre every day a funeral un trabajo que sale bajo el sello de mouse music records y es momento de hablar un poquito de él y bien amigos míos right to the sky presenta esto que es every day a funeral un trabajo que nos brinda 7 canciones y 42 minutos de duración como lo pueden ver aquí al lado mío la portada creo que es muy llamativa y es una portada pues que incita a escuchar este proyecto si es que no lo conoces e investigues un poquito más acerca de esto que es right to the sky y bueno qué podemos decir de este trabajo yo no me considero fan de lo que es right to the sky creo que lo voy conociendo pues poco a poco tengo alrededor de medio año de poder escuchar este proyecto y créanme que lo que he escuchado ya sea poco o mucho pues me ha agradado al oído y creo que he quedado cautivado con la notabilidad musical que tiene sergio gonzález al momento de darle difusión a lo que es su sonido esto que es every day a funeral nos proporciona 7 canciones con una amalgama instrumental fascinante con una versatilidad musical también muy muy amplia no definitivamente este trabajo se despega de lo que es el death metal no ya no hay esos tintes grotescos o esos tintes fuertes del death metal aquí ya podemos apreciar que es un zoom metal en toda la extensión de la palabra con esos tintes atmosféricos que le causan un deleite y un pequeño susurro en nuestros sueños no la verdad es fascinante así que no esperen esos tintes pues ya fuertes de lo que es el death metal porque no los van a encontrar sin embargo lo que sí van a encontrar son esos matices largos profundos solemnes de lo que es el tune metal y eso está fascinante los 42 minutos de duración que conlleva este trabajo creo que están muy bien cimentados están muy bien planteados entran en tiempo y forma y las canciones se ensamblan de una forma en la que después puedes disfrutarlo ampliamente una de las características que en lo personal a mí me gustó bastante de este trabajo es que el sonido creo que ha mejorado bastante a conforme lo que yo recuerdo de lo que fue rise to the sky ha mejorado muchísimo y cada una de las canciones que contiene esta nueva esta nueva obra pues creo que tienen ese pequeño detalle propio ese nivel de identificación propia que las hace lucir una de otra y eso me parece muy interesante hablar instrumentalmente de este trabajo me parece que vale muchísimo la pena por ahí leí en alguna alguna noticia o alguna reseña externa a lo que estamos haciendo ahorita de que este trabajo cuenta con la colaboración de emidio alexandre el mejor conocido como coloso baterista de dark out si no mal tengo entendido y que también tuvo la oportunidad de trabajar en este trabajo en la batería la verdad lo desconozco por completo solamente les paso el dato si alguien está más informado sobre esto pues me lo puede hacer comentar aquí abajito con todo gusto y bueno si fue así si el señor alexandre estuvo inmiscuido en este trabajo pues bueno que fantástico y que genial porque la batería suena excelente suena a una batería muy fluida suena a una batería que también tiene ese golpe largo típico del doom metal esa pesadez o esa rigidez del ramo también la tiene la parte de guitarras la parte de la voz como tal pues bueno es un deleite absoluto te vas a topar con rips que si son rips súper largos turbios solemnes dentro de lo que es esta gama musical al igual que la voz del señor sergio que es apabullante es fuerte es en grotesca pesada te incita a ese mundo abismal de lo que puede producir el doom metal y eso es fascinante el material en cuestión de composición me gusta bastante creo que está bien hecho creo que está muy bien elaborado ya que podemos disfrutar esos tintes acústicos clásicos que puede proporcionar right to the sky tintes que van de menos a más o de más a menos viceversa también podemos disfrutar que hay pues mucha impregnancia y mucha pues mucha frialdad también en los temas que lo llevan a hacer un poco más perpetuo de lo normal cabe recalcar el título del álbum every day a funeral hay temas que son sumamente emotivos más de lo normal temas que son muy fríos también temas que son sentimentales gracias a su muy buena instrumentación y que te llevan por paisajes o senderos melancólicos conforme vas escuchando el material ya depende de cada quien como tome las cosas y si te quieres deprimir un poquito con este material porque se vale se vale también estar tristes pues lo puedes hacer con toda confianza y tener ese momento de reflexión o de introspección contigo mismo y disfrutar muy bien de este material o en su defecto pues estar contento estar entusiasmado y escuchar esta obra como tal gracias a su muy buena instrumentación composición y ejecución de instrumentos la verdad es un muy buen trabajo que les aconsejo escuchar dentro del set list de canciones que contiene esto que es every day a funeral en lo personal rescato todas las canciones no hay canción mala dentro de este trabajo cada una de ellas como bien lo dije tiene su semblante su propia incógnita su propio insignificante son canciones que si tienen ese emblema y tienen ese sello propio pero si puedo mencionar algunas que escuchen a detalle y que pues resalten un poquito más que otras sin lugar a dudas puedo resaltar just say goodbye una canción hermosa melancólica fría melódica hasta cierto punto y con esa pesadez clásica de este ramo musical otra de las canciones que también me gustó dentro de este trabajo es i can see you wanna dream también excelente una canción hermosísima una canción que va de menos a más y te inmiscuye en este abismo frío de lo que es rise to the sky y por último otra canción que puedo resaltar es it's the end también muy buena creo que es el track número 2 dentro de este trabajo sublime una pieza sensacional y que abre perfecto ya desgarrante lo que es este esto que es every day a funeral un trabajo sensacional de este año 2022 por parte de la escena chilena mis respetos al buen sergio gonzález la verdad mis felicitaciones por este proyecto me falta por ahí repasar algunos materiales más dentro de la discografía de rise to the sky pero ahora lo que estamos disfrutando en este año 2022 en este mes de mayo la verdad es que es sensacional un trabajo muy bueno si eres amante del doom metal y de esos tintes atmosféricos ambientales hasta cierto punto esto va a ser para ti es una recomendación absoluta directa desde latinoamérica y bien amigos míos es así como finalizamos este vídeo cerrando con broche de oro recomendando esto que es right to the sky directo desde santiago chile every day a funeral un trabajo que ya lo puedes encontrar en distintas plataformas digitales también aquí en youtube para que lo escuches saques tus conclusiones y obviamente hagas tu propia reseña de este trabajo si te ha gustado este vídeo no tienes nada que hacer solamente te pido tu apoyo suscribiéndote a este canal te lo repito y por favor activa la campana de notificaciones de aquí de metal release para que te ser posible sígueme en mis redes sociales que te las dejo en la parte de la descripción por mi parte ha sido todo gracias por estar aquí en este vídeo espero que nos sigamos viendo continuamente recomendando cosas bastante chonchas dentro del mundo de el metal así que cuídense mucho yo soy eduardo y nos vemos en la próxima cambio y fuera